Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Informa En Ecuador empiezan a verse los primeros resultados de la reestructuración de la función judicial, afirmó el coordinador de la veeduría internacional, Baltasar Garzón, durante la entrega del segundo informe preliminar al proceso. El desarrollo de la obra civil y de los aspectos tecnológicos con el data center, etc., que van a suponer, a juicio de la veeduría, que ya están suponiendo un cambio realmente revolucionario en lo que es la estructuración de la función judicial. Se refirió a la creación de 28 juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia implementados en el país bajo el nuevo modelo de gestión. Acogen ese principio de dignidad. Las recomendaciones realizadas en el segundo informe tienen que ver, entre otros temas, con modelo de gestión, infraestructura civil y tecnología. Los veedores internacionales visitaron gran parte del territorio ecuatoriano y se reunieron con servidoras y servidores judiciales. El número total de provincias que hemos visitado en este periodo, que son 13 provincias, hemos visitado 179 unidades judiciales y fiscales y se ha establecido contacto directo por parte de los veedores y el equipo técnico de la veeduría con 420 servidores judiciales. Cuestionó los edificios antiguos donde opera el sistema judicial. Estas estructuras tienen espacios limitados. La inadecuación general de las instalaciones previas, antiguas. Recomienda la socialización del nuevo modelo de gestión. Resulta desde nuestro punto de vista básico y elemental esa socialización de los modelos de gestión y esa coordinación entre los distintos actores y que respondan todos a un mismo esquema. Hizo hincapié en la importancia de que las instituciones del sistema de justicia trabajen de manera coordinada. Necesaria cooperación, coordinación con el fin de que se produzcan espacios de colaboración y por tanto de eficacia mayor. La consejera Mónica Banegas puso énfasis en la transparencia del proceso. Espero que este informe llegue a la ciudadanía, que es la que finalmente se beneficia con las reformas. Y su colega Luis Pachala despejó algunas dudas con respecto al trabajo de la veeduría internacional. Y vemos cómo la independencia, cómo la autonomía, cómo la impersonalidad ha calado en esta veeduría internacional. Y hemos demostrado al país que la veeduría siempre ha sido cívica. Y ese aporte técnico y ese aporte cívico y ese aporte ético que ha hecho a nosotros que estamos en este proceso de la reforma va a ser un puntal fundamental para que nosotros hagamos bien las cosas. El titular del Consejo de la Judicatura sostuvo que la complejidad del proceso de reforma es perfectible. Una vez que se han consolidado ya los ejes de gestión, un tema muy importante en este momento es la socialización del nuevo modelo de gestión y obviamente una educación en derechos en el ámbito de la justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador. El tercer informe estará listo en noviembre y el informe final en diciembre de 2012. Desde febrero de este año, el Consejo de la Judicatura ha contestado un total de 30 requerimientos de información solicitados por la veeduría internacional que observa el proceso de reestructuración de la justicia en el país. Esto fue conocido durante una reunión de trabajo en la que participaron los miembros del Pleno de la Judicatura, la viceministra de Justicia Carmen Simone, el coordinador Baltasar Garzón y los veedores Marijen Horkon, Porfirio Muñoz, Carolina Escobar y Daniel Gurzi. El ingeniero Pablo Rodríguez y la doctora Tania Arias manifestaron la disposición de la Judicatura para seguir entregando información que sea requerida como un aporte a la transparencia de reforma a la función judicial. Estamos aquí, todo el equipo está dispuesto especialmente para las inquietudes que ustedes tengan y así sacamos un documento que responda fielmente a lo que ustedes piensan, sienten, creen y también a lo que efectivamente ocurre. Estamos abiertos a hacer cualquier ampliación de la información que nos han requerido. Baltasar Garzón destacó las facilidades brindadas por el Consejo de la Judicatura. La colaboración del Consejo en lo que han sido las visitas y todo lo demás ha sido evidente y muy clara. Durante la última semana, la Judicatura ha recibido nueve pedidos de información relacionados a la ejecución presupuestaria, la planificación estratégica, los contratos de obras, entre otros. Este 9 de agosto, la Aveduría entregará el segundo informe preliminar que recogerá principalmente los temas relacionados con infraestructura civil. Vecina, ¿está lista? ¡Vamos! Gracias por acompañarme. ¡Cuánto paquete! ¿Se van de aventura? Sí pues, al juzgado de familia. Una aventura casi imposible. Sí pues, así era antes, pero ahora todo está cambiando. ¡Uy, cambiar! ¿Será? Sí pues, están creando nuevos juzgados de la familia, mujer, niñez, adolescencia y contravenciones. Están haciendo 56 unidades judiciales nuevitas por todo el país, bien modernas y con buena información. Y ahí tenemos que ir para todo lo de matrimonio, divorcio, unión de hecho, tenencia de hijo, patria potestad, temas patrimoniales y pensión de alimentos. ¡Claro! Todo eso y los asuntos sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, ahora dan asistencia legal gratuita. ¡Tienen sala de juegús para los guaguas! ¡Eso sí nos va a ayudar un mundo! ¡Sí! Un nuevo servicio para una justicia oportuna y transparente. El Consejo de la Judicatura busca reducir el tiempo de los juicios penales mediante la implementación de las audiencias orales que simplifican el procedimiento de elaboración de expedientes y sentencias condenatorias en base a las declaraciones de los imputados, peritos y fiscales. Así lo explicó el coordinador del Eje de Cooperación Interinstitucional, Diego Salamea, durante el tercer ciclo de conferencias sobre el nuevo Código Integral Penal, COIP, organizado por la Judicatura. Sería al menos 24 veces menos, para que tengas una idea. Lo mismo se ha visto en los juicios. Antes había juicios penales de 10 años. Hoy en día un juicio demora menos de un año. Entonces se va demostrando que la oralidad definitivamente tiene eficiencia para este punto. Para que estas medidas entren en plena vigencia es necesario que los operadores de justicia conozcan el sistema oral y sepan defender sus posiciones. El juez que sabe conducir audiencias no va a permitir que ustedes mientan. Así que es tan sencillo como que se encuentren con un abogado capaz de abrir su boquita y decir, mire, está mintiendo, y un juez que sepa conducir audiencias. Si conseguimos eso, se cambió la ética de nuestro país. A esto, acompañado del cambio de cultura del sistema de justicia, donde la ética sea uno de los pilares fundamentales. Que se está atreviendo a cambiar de un modelo de administrar justicia. Estamos dejando el sistema escrito y pasando a un sistema oral. Estamos dejando un sistema inquisitivo y estamos pasando a un sistema acusatorio. El Consejo de la Judicatura impulsa capacitaciones de escala nacional, dirigida a jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, estudiantes de derecho y servidores judiciales. En esta ocasión, cerca de 2.500 personas actualizaron sus conocimientos en 18 provincias del país. Porque yo de antes he sufrido con las autoridades, que siempre han dicho, tú vas a ganar. Pero no han hecho ganar, porque basta que le lleven un pavo o una gallina y ya se arreglaba. Y eso a mí no me gusta. Entonces yo vi acá que no necesitaba nada de eso, porque yo no he regalado ni un solo centavo allá. Sí, sí está bastante cambiado. Porque no está como de antes, porque de antes más hacían a las mentiras que a la verdad. Ahora se ve que está un poco más la verdad. Yo sí confío, porque hasta aquí la verdad le vi que el Señor no se hizo a ninguno. Por pedirle las custodias a la niña para ver si le daba un buen trato, como todos los niños se merecen un buen trato. Dialogamos con la jueza, ella conoció el caso, nos explicó cómo se debe uno actuar en casos así, rapidito. Entonces nos dio la custodia de la niña. Fue rápido. Cuando mi esposo, anteriormente, antes que hagan ese, el de la ausencia de las niñas que pongan en el edificio, antes sí demoró. Pero ahora que mi esposo puso otra vez uno de otro trato, ahora fue rápido y excelente. Mi hija se fue y lo dejó a mi niño aquí conmigo. Y ahora mi hija se estuvo allá. Tiene un buen esposo, una buena familia que la quieren mucho. Y tuvo la felicidad de llevarse a su niño. Es el edificio nuevo. Hay un juez nuevo. Como llegó mi hija, le digo, mi hija, vamos. Hay justicia. Sí hace justicia. O sea, sí se realiza lo que uno quiere. Yo me separé de mi esposo y él me quedó a dar una mantención, pero no me estaba dando. Yo le decía que me pase y él se lo tiraba al juego, a la burla. Entonces iniciamos un juicio. Fuimos al juicio. Le gané el juicio. Fue rápido. ¿Para qué? Yo le digo, yo metí juicio. Rápidamente me salió. Gracias al juzgado de la familia, de la niñez, de la mujer y de la adolescencia. Se hizo justicia para mí y para mis hijos. El proceso que estoy siguiendo de tenencia es por mis tres hijos. Por mi propia experiencia me puedo dar cuenta del trámite que estoy siguiendo. Lo comencé en el mes de mayo y estamos a mediados del mes de julio y ya está para resolverse. Entonces, ¿se puede apreciar en el tiempo cómo ha disminuido y se ha cortado en relación a lo que antes se manejaba cuando no existía la unidad judicial? Y nos sentimos muy respaldados por parte del Consejo de la Judicatura y del señor presidente Ingeniero Rodríguez. Porque se han acercado a nosotros, porque nos han brindado su ayuda, su apoyo incondicional, no con palabras solamente, sino con hechos. Se nos informó a nosotros los migrantes que vamos a tener acceso a un buzón judicial en el que podremos transmitir nuestras opiniones, nuestras quejas, nuestras ideas. Y eso es una gran ayuda para nosotros como migrantes en el exterior. ¡No puede ser! Le digo que sí se puede, vecina. Ya no necesita salir del barrio. Verá, aquí en el internet ya está toda la información de los casos. Es casi un milagro, pues, sacar la providencia del juicio de alimentos sin tener que moverse. Bueno, ya me voy. Pero si necesitan ayuda me preguntan nomás. O si no a don Rodolfo, que él es el que más sabe. ¡Qué emoción! Mire, aquí está su caso. Tengo que contarle a la Mercedita. A ella se le perdió el caso en el archivo y fue tan complicado. Ahora sí está, pues, bonito y en orden. Sí, oiga. Pobre Mercedita. ¿No ve que no le dejaban salir del trabajo? Y cuando por fin salía, el juez no asomaba. Pero don Rodolfo ha dicho que ahora ya no va a ser así. Sí, pues. Ahora los juzgados van a tener hasta 11 jueces para que siempre haya quien atienda. Así sí es más rápido y no se acumulan los trámites. Listo, vecina. Definitivamente hay que volver a creer. Listo, vecina. Listo, vecina. Lo que sea. ¿Qué? Listo. Listo, vecina. Listo, vecina. Por fin se acordaron de nosotras las mujeres y los niños Esta es una obra que Quebeo necesitaba y es parte del cambio de la justicia de Ecuador Para los niños, para las mujeres, para toda la familia quevedeña, para que así se haga justicia Por fin llegó la justicia aquí en Macará, es un anhelo que desde muchos años hemos estado esperando Consejo de la Judicatura, podemos volver a creer Vecina, y esa cara de preocupación Les llamaron a los guaguas a declarar, ¿y para qué será? El juzgado, no es lugar para niños Es que es importante consultar a los bebés, para que el juez tome la mejor decisión Y los exámenes que les hagan, van a servir de pruebas en el juicio Sí, pero están asustados No se preocupen, ahora las preguntas y exámenes se hacen con médicos, psicólogos y trabajadoras sociales Además, crearon salas especiales para eso, se llaman cámaras de Hessel ¿Cámaras de qué? Como en las películas de policías, esas salas que tienen vidrios que parecen espejos Donde un profesional te hace preguntas, y los otros escuchan detrás del vidrio ¿Y para qué oyen las otras personas? Es una manera de protegerte, así no tienen que preguntarte lo mismo cada especialista ¡Qué emocionante! ¿Y puedo ir a esa cámara y jugar a ser policía? Estos niños, qué ocurridos Sí, pues, de verdad es un mejor sistema Y por eso hay que volver a creer